¿Qué pasa con mi marido? Voy a ver el coche, y no hay nada más. Dime la coche, lo silencio casi el poquito. Ay, ¿qué pasa sinloramiento? No, 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 no. Las calles hoy tienen una cosa. No, 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 no. Ya nos ayudan a ustedes. ¡Soy a todos! ¡Está, está, está, está! ¡Amistía, Amistía, Osloá! ¡Amistía, 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 Osloá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estadita luten, san ingustia Oe, Uchei, amaren maiko eip Tapuza andigurten den borari eskodari Burdin Uchei, haitaren bendurrei Sufrirte dugunari Surren saturn Salta Sufrirte dugunari Surren saturn